...un deseo más adulto Esos que son descubiertos Con la boca me venza de En tus labios Y un tan decente Váyamos si supiera Recifrar la maravilla Váyamos si yo supiera La maravilla que me da Antes de ti, antes de ti Yo soñaba con tu amor Y cuando te conocí No había comparación Antes de ti, antes de ti Les quiero pincelar Y ahora el cambio vivo allí Desde que te vi llegar Tu boca no se calla Tu libertad Con tu suerte Tus palabras resucitan A los míos que no me En tu boca que no vacila Ante la zona y la felicidad Me gusta verte al diente La polución es mentira Hay amor si supiera Hay amor si supiera Existirá la maravilla Hay amor si yo supiera La maravilla que me da Antes de ti, antes de ti Que soñaba con tu amor Y cuando te conocí No había comparación Antes de ti, antes de ti Les quiero pincelar Y ahora el cambio vivo allí Desde que te vi llegar Antes de ti, antes de ti Te oración y alabón Tu amor Antes de ti, antes de ti Antes de ti Te orarás Antes de ti, antes de ti Les quiero pincelar Antes de ti, antes de ti Les quiero pincelar ¡Claro!